vamos a ver a escuchar alguna vez la bola de fuego escuchando y has tocado las bolas vos ya la tocados pico que se ha visto la bola de fuego no sabía pero así pero 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 que yo pregunto porque yo siempre le he escuchado las bolas de fuego de japa bien famoso no 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 aquello es bonito y esto es más como extremo adrenalina es bonito antes se podía venir usted ya trajeado listo ya como para meterse en un grupo ya no se pueden ya están los grupos asignados ya están y antes se metía cualquiera no pero 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 si acaso tenés que venir bien preparado con si tenemos suerte nos tiran una bola de fuego nos cae de todo es peligroso antes antes digamos si querías participar tenías que venir dos días antes y ayudaba con ellos a la preparación de todo y entonces ya era como parte del equipo ahora la adquirieron como algo personal del pueblo de acá porque quieras o no están rescatando una historia sobre cómo se dio la idea de la bola la pelea de la bola de fuego entonces todo eso se veía como así como las bolas de fuego que iban cayendo y al final de cuentas lo adoptaron aquí al principio como un deporte pero con el tiempo que racionó esa es una es una es una historia una historia como parte de lo que en realidad es la tradición pero porque yo vi que vaya esa es una una de las es una a una 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 historia es una de los es una de los como se puede decir ok no sí pero pero es que hay hay varios motivos por los cuales dicen o como inició esto la bola de fuego y esa ajá hipótesis quizás sería ¿cómo? una historia de ellos eh hipótesis va entonces esa que dice que dice chistín de que es porque conmemorando cuando hizo erupción el volcán de san salvador y bla 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 obviamente no solo aquí lo vieron lo vieron allá vieron en san salvador y en otro lado entonces y lo otro y la otra también que son que es una tradición católica parece que escuché es que si todo viene también de eso de la iglesia católica que es la que adoptó eso ajá pero medio medio escuché yo en el video que tu me estabas enseñando si si que decía de que de la bola de fuego se agarraba con el diablo o algo así ajá eso eso es una es una este traición católica a ver ya se recuperó ya hoy si ya te gusta van a pasar más te voy a poner a cari chiporra a vos Angie te voy a poner a cari chiporra si quieres volver a eso te vamos a dar chance que le dijo yo no escuché dijo como la dijo que ella salió de cachimborra usted le dijo y el chugar le dijo pero a vos como pante de batuta pues la pobrecita la vida por favor por favor por favor por favor porque me alegra porque me alegra tanto escuchar la vuelta a ver ay Miren, yo ocupaba de los que trae el muchacho de rojo, yo ocupaba apenas de quinto de estos. Hay que modernos ahora, a ver. Viene la lluvia papayito, miren. Me importa, me importa. No importa, no importa. Viene más allá todo. Viene más allá, la belleza, a compense, la belleza de Nehampo, de que el salte que se hace presente. ¡Qué chivo está esto! Seguimos compartiendo. Son muy especiales a los buenos amigos extranjeros que también ya se hacen presente. ¡Cuántas motos vienen de desfiles, vamos! ¡Ey, los desfiles de motos también! ¡Qué genial! Hasta desfiles de cano vienen. Allá arriba se estaban representando ahí la gente que venía de Nueva York, de Canadá, de Australia. ¡Qué báfaros! ¡Qué báfaros! ¡Qué báfaros! ¡Qué báfaros! ¡Qué báfaros! ¡Qué báfaros! Sí, yo creo que ya terminaron. ¡Ah! Cuando estábamos allá el 15 de septiembre en San Salvador. Ajá, algo. No tanto, pero... No tanto, pero aquí en la pata fue... ¿Cómo es el 15? ¡Cierra la boca! ¡No se ve! ¡Más miren la boca! ¡Uhhh! Porque nunca he visto la moto. ¡No! ¡Nunca he venido por aquí a las cosas! Yo tampoco, nunca he venido. Me gusta en lugares así. ¡Miren, pero está bien rico! ¡¿Una cachiporra?! ¡Qué rica está! ¡No! ¡Me llevas tú, te me ocupan, dijo Chuga! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Vamos! 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 Ya vas a ver, eso te vas a aburrir. ¡Sí, sí, sí! ¡Ya te vas a aburrir! Cuando, cuando vio la cachiporra, a mí me la despedida, porque me da ganas de volver a acercar a la cachiporra. Sí, ¿y por qué no volver? ¿Quieres que te acuerdes? ¡Que ya lo tiene! ¡Ves! ¡Yo creo que nos vayamos a pagar la pupuscería! ¡Qué bueno! ¿Qué? ¿No te iban a dar la presentación a las cachiporras? ¿Qué les fue? ¡Baja, me dieron, man! ¿Cómo? Es que yo creo que ya terminaron. ¿Pero siempre al final hacemos una presentación? Ya, pero ya al final va. Ahí siempre va. Ahí siempre va. Es como tenemos que esperar a la pupusa, ¿no? ¿Por qué no fuéramos con ella? Sí, sí, sí. ¡Ni modo! ¿Pero más la querés de cargarla? No, no, pues siempre tenemos que comerla. Es que me lo han dicho. De acá recto, por allá. No, le han dicho que hubiéramos regresado después. ¿Por qué nos vamos a aburrir? No, porque ya saliendo de acá, vamos ya de un solo a eso, hija. No, es que vamos ahí y después regresar acá. ¿Y a pedo? A pedo. Sí, a pedo. ¿Por eso que nos vinimos temprano? ¿Por qué? ¿Por eso que nos vinimos temprano? ¿Por qué? ¿Por eso que nos vinimos temprano hasta las 8 de la noche? 8.30 o 9, quizás. 8.15 dice, pero no empiezan a esa hora, ¿no? No, no. A veces hay como danza postórica después de desfiles y no sé qué. Sí, hay varias actividades. Él no sabe más que nosotros que nos decían. ¿Por qué lees? A pedo. No, yo, yo. Maio, va. Venga, va. Yo no creo que apretan la foto. ¿A programación? Sí. 8.15. ¿Qué me da a poner el 7.45? Porque esa es San Vicente de las 10. 7.45. Es lo que saben los resultados. 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 y que desde mañana de las 8 pero me han dado alergia ahora ahora siento lo que ustedes sienten a veces porque ayer me puse una cadena yo se acuerda que andaba y y y No, es que mire, yo no puedo usar ni aritos, ni de oro, ni de fantasía, ni de ninguno, porque yo a mí se me coja. De ninguno puedo usar, tengo de oro y me da lo mismo. ¿Y el hijo de alergia? No, es que siempre se me... Dígale esto, bicho, que me guarde los peditos. Sí, miren, bicho, guarden esos pedos que andan en Gedeón, por favor, porque... Oye, más que sí, de la pesa. ¿Qué pedo más en Gedeón? Y eso es lo que yo, mi culito, perdón por decirlo así, no es tanto, pero es educado. Pues sí, sí es puede, mire. Para el tránsito, ¿y ahí qué será? Esto de tráfico. Se viene en la lluvia y ya se siente... Está más fresco aquí que hay adentro. Ay, no, ¿qué? Ah, comamos pan para mientras. ¿Qué vio? Aprovechando que no es... Yo sí quiero un cielo. Yo sí quiero. ¿Por qué no lo había visto antes? Yo quiero cantar a la canadá. Este es de Mirabueno. Es mucho viejo. ¿Me da una semita, por favor? Disculpe. Esta de acá, si me hace el favor a esta. Disculpe, ¿este de qué es? Esas son orejitas. ¿Ya se las va a comer o...? No, sí, ya, ya, ya. ¿Y otro vas a comer las orejitas? ¿Cuánto vale? 30. Me da una rosquilla, por favor. Uno de leche, denme a mí. ¿Cuándo? ¿Ves? Sí, te vas a ver vos. ¿Qué cuesta la rosquilla? Yo soy... Me da una rosquilla. Madre la madre. Yo soy bien débil para el pan dulce. A mí me caigo muy rápido. Yo quiero froncacitos. Gracias, don Johnny. Pregacitos. Muchachos. Yo quiero agua. A mí me caigo muy rápido. Gracias. Está rica. Te dije que no, pero... No, no. ¡Mierda! Gracias, gracias. ¿Qué más compramos? Pancito rico. Me da una dona. ¿Y la dona? Muchachos. Muchachos, diablo. Una dona de con... Es un dólar que no quiere gastar. Hola. ¿Ves y desde cuándo? ¿Cuánto cuesta?